Hoy los saludo desde el Centro de Investigación Motilonia, ubicado en el municipio de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar, donde se llevó a cabo el taller de actualización a extensionistas sobre producción de carne ovina. Cabe recordar que fue el segundo taller sobre esta temática, esta vez aquí, en el departamento del Cesar, ya que la semana pasada se realizó en el departamento de La Guajira. Esta jornada de actualización es una alianza entre Agrosavia y la Agencia de Desarrollo Rural, ADR. Para iniciar esta importante jornada, los participantes conocieron un poco del Centro de Investigación Motilonia y los proyectos que se han desarrollado y desarrollan en torno al sistema de producción de ovinos de carne en el Caribe seco colombiano, los rendimientos en canal y las características de la carne ovina se dieron a conocer como resultado o producto final del sistema, la cual, de acuerdo con las características del mercado local y nacional, debe orientar los objetivos productivos de la granja. El pastoreo diurno es el sistema de alimentación predominante en la producción de carne ovina, en el cálido, semiárido y semihúmedo. Los animales suelen pernoctar en un corral. En esta estación, los extensionistas pudieron conocer la infraestructura tradicional guayú sin techo y el aprisco de madera con subdivisiones y techo. De esta manera, identificaron las ventajas y desventajas de cada uno. Posterior a eso, los extensionistas se entraron en las temáticas componente animal, manejo del rebaño y socioeconómico. En esta estación se realizó el reconocimiento de las razas existentes en este sistema de producción, el método de identificación, la determinación de la edad por cronología dentaria, métodos para sujeción y toma de muestra de heces para análisis corpológico. Además, se llevó a cabo una evaluación andrológica y física del macho reproductor y ultrasonográfica a una hembra para la detección de la preñez a edad temprana. Se dio a conocer además el cuaderno de registros y la importancia del seguimiento productivo y el registro de datos importantes del rebaño como el peso del animal, fecha de parto y número de crías, ventas, entre otros, los cuales contribuyen con la generación de indicadores productivos, reproductivos y económicos. La uvinasa es uno de los mayores residuos de este sistema productivo y que puede ser altamente aprovechado en diferentes formas para generar biofertilizantes y otros productos. La producción del biol es una de las alternativas que se está evaluando en el modelo productivo ovino de carne. En la estación sobre servicios ecosistémicos y propagación de especies forrajeras nativas para la alimentación animal, se destacó la importancia del componente ambiental en el modelo productivo ovino. Los extensionistas lograron identificar, a través de un minuto de silencio, las aves, insectos y biodiversidad en los potreros de pastoreo de los ovinos, así como la cantidad de árboles que brindan un excelente confort, identificando así los servicios ecosistémicos de regulación y aprovisionamiento. También se les explicó aquí los pasos recomendados a través de la oferta tecnológica de propagación de forrajeras nativas desde la selección de árboles productores de semillas adecuadas al almacenamiento de estos, los tratamientos pre-germinativos, la germinación en vivo y el trasplante a campo para la siembra definitiva. Con esta oferta se hace énfasis a los extensionistas en la importancia de orientar la producción ovina de carne a la sostenibilidad a través de la reforestación de las áreas de pastoreo y aumento de oferta de alimento a partir de los árboles y arbustos preferidos por los animales durante la época seca. En la última estación centrada sobre pastoreo, manejo de potreros y establecimiento de sorgo JJT18, se destacó la gran importancia para lograr una buena eficiencia del sistema productivo el manejo de potreros para pastoreo. Agrosavia Sabanera es una opción de forraje en pastura para el Caribe. Se realizó una demostración de la siembra y manejo agronómico de la pastura. También se explicó a los participantes la importancia de los bioinsumos como los biofertilizantes en las praderas y potreros, ya que estos contribuyen con el crecimiento de la pastura o los forrajes como por ejemplo el Monivac que hace parte de la OT de Agrosavia. La OT de Agrosavia JJT18, sus características y manejo agronómico fueron descritas a los extensionistas, así como el método de siembra y el uso de este forraje para elaborar ensilaje como suplemento alimenticio para épocas críticas de alimento en pastoreo.